El Real Madrid debe jugar la lucha. Sí, Dani, pero después de pasar contra el Barcelona, esta Champions, tienes que ganarlo. Sí, tenemos que ganar porque me enseñaron que esos partidos no se juegan, esos partidos se ganan y debemos preparar bien porque pienso que en el otro lado pensará igual que nosotros, pero pienso que es nuestro momento. Mucho tiempo sin ganar y debemos preparar bastante bien porque es un momento muy especial. Este club y mis compañeros merecen este momento. Y si te has vuelto loco al celebrar el gol, imagino que si acabas ganando una Champions ante el Madrid, no quiero ni imaginar lo que vas a celebrar. No, celebraremos lo justo, vuelvo a insistir. No es un partido de Barcelona contra el Real Madrid, es un partido de la lluvia contra el Real Madrid. Y por eso, si la ganaremos, que vamos a trabajar para ello, será un momento muy especial porque después de 25 años, este club poderá alzar esa competición. Así que debemos aparcarla ahí porque ahora nos queda un final de liga bastante emocionante y un final de la Copa también, pero en el día 3 espero que mi equipo sea a la altura de esa época.